Es que no quiero saber nada de ustedes. Ustedes son unos sinvergüenzas, unos cerdos, unos impresentables. Oiga, María Jesús, nosotros estamos creando un programa... Ustedes son un partido impresentable. Lo primero que tienen que hacer ustedes es adecentarse ya para empezar su aspecto físico que da pena y vergüenza que nos representen a un país. Pero lo que tienen que poner es un buen traje, unos buenos tirantes, como hacen los políticos con respeto, los antiguos políticos de España. Ustedes son unos perroflotas que están ahí sentados en las calles. Por favor, María Jesús, por favor. Hemos creado un programa, María Jesús, de renta garantizada de 1.700 euros mensuales por persona. ¿Qué renta van a dar ustedes si no tienen ni para cortarse el pelo ese representante que usted tiene con esa coleta, el pelo, con asiento? No tienen ni para de la barbería que ustedes qué coño van a dar.